Hola chicos, ¿qué tal ha estado? Bienvenidos a un nuevo video, se preguntan por qué estoy tan misterioso Y es que este cóctel es muy misterioso, el cóctel Black Russia Para los que no me conocen, mi nombre es Daniel, bienvenidos a esta cuadrilla de cocteleros Si eres nuevo en este canal, suscríbete, ay no, si eres nuevo ya te suscribiste Bienvenido a esta cuadrilla de cocteleros, espero puedas aprender acerca del mundo de la coctelería También informarles que algo se acerca, algo se viene Quiero que ustedes estén muy pendientes al canal, porque ya en cuestión de unos días, unos meses Va a salir un gran proyecto, espero ustedes también lo apoyen, que lo que se viene, así, mejor dicho Tienes que estar muy pendiente El Black Russian, ya hablando un poco acerca de su historia, o también llamado Ruso Negro En la traducción literal, es un cóctel que a simple vista, pues se ve negro Y porque usa vodka, vodka, Rusia, bueno, algo por ahí Originalmente se servía en un vaso tubo o en un vaso largo Pero actualmente se sirve en un vaso highball o en un vaso corto No sabemos quién fue exactamente el creador de este cóctel Lo que sí sabemos es que fue creado en Bruselas, como por allá en el año de 1940 En un hotel se estaba alojando una embajadora de Estados Unidos Y bajó a tomarse su cóctelito El bartender que la atendió le hizo un homenaje creando un cóctel Estaba empezando la Guerra Fría Entonces el bartender mezcló el vodka Añadiendo un poco de licor de café para darle como ese ambiente de esa época Es un cóctel digestivo, es decir, es apropiado para tomarse después de una buena cena Después de una buena comida, antes de irse a mimir Y es una bebida que cuando quieras halagar a alguien y no tienes tan bien como que ofrecerle Que es amante del café Es la mezcla perfecta, ya que son solamente dos ingredientes Y la verdad es un cóctel que llenará con satisfacción y búsqueda a ese invitado especial Y ahora sí, dejando la voladera ¿Cómo es la preparación? Muy sencillo Pues como ya les dije, es casi como un combinado Dos ingredientes Vamos a agregar en el vaso Old Fashion y Evo Y vamos a agregar una onza y media o dos onzas De acuerdo a tu gusto y a lo alcohólico que seas Mentiras Vodka, en este caso vamos a usar vodka Absolut Agregamos dos onzas entonces Se volvió a la mezcla Listo, seguimos preparando el cóctel Vamos a necesitar una onza de licor de café Sencillo Agregamos la onza Mezclamos los ingredientes Ah, cómo me veo con este cóctel en la mano Probamos En olor a presidencia alcohólica El vodka es pero potente Y el licor de café sí se siente Pues hoy se siente mucho Se aroma el café Para los amantes del café este cóctel les va a encantar Lo probamos Sin duda alguna es un cóctel que es simple, elegante y una delicia para el paladar Hasta aquí el final de este video Si te gustó, como siempre no olvides regalarme tu like, compartirlo a todos tus amigos, todos tus cocteleros Vamos a seguir creciendo esta familia Y como siempre no olvides que nunca falten los buenos cócteles ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!